... Internacional Israel, la Nano Biblia, un millón doscientas mil palabras del Pentateuco escritas en el tamaño de un grano de azúcar. Con motivo de la celebración de su cincuenta aniversario, el Museo de Israel, ubicado en la capital Jerusalén, expondrá la Nano Biblia, un pequeño microchip que tiene el tamaño de un grano de azúcar, en el que se tallan un millón doscientas mil palabras de la Biblia Hebrea, las cuales deben ser aumentadas diez mil veces su tamaño original para ser leídas. El Museo, hogar de los rollos del Mar Muerto, abrió sus puertas al público en abril de 1965 y celebra sus cincuenta años con un renovado espacio de exposición y muestras especiales. Incluye bajo el título Biblia más pequeña del mundo, la Nano Biblia, que estará en exhibición hasta el 31 de diciembre de 2016. Las fotos de la Nano Biblia se ven ampliadas al tamaño de un cartel de siete por siete metros en una pared, junto con la historia de su realización. Cerca de esa foto se muestra el original, la Nano Biblia, que tiene el tamaño de un grano de azúcar. El objetivo del experimento fue demostrar la enorme capacidad de información que se puede guardar en un espacio microscópico. El nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una milmillonésima parte de un metro.